Hola a todos, soy Mikbo y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends para el canal Y bueno, vídeo cortito el de hoy Cuidado cuando empiezo la frase diciendo que el vídeo va a ser cortito Porque igual se viene vídeo de 57 minutos El tema, llevo casi 8 días sin, casi sin jugar Me he entrado de vez en cuando, pero poquita cosa Y pues bueno, vídeo de hoy es un poco para actualizaros el tema A ver, mira, por aquí tengo el capítulo 1 del cumplea... Uy, han metido a Mikbo, hostia Y esto, décimo cumpleaños de Monster Legends No entiendo por qué hay un Mikbo que he metido Pero oye, un aplauso para el señor de Social Point Que ha metido a Mikbo en el libro de cumpleaños 100%, eh, Mikbo se lo merece Aquí ahora tenéis que preguntar para cuándo la versión mítica de Mikbo No lo sé, pero bueno Ahí está, el Mikbo en el libro de cumpleaños Bueno, lo dicho, he estado ocupado esta última semana La verdad, ya lo comenté, que iba a estar en Guerra en Rise of Kingdoms Entonces pues no me daba tiempo de grabar vídeo de ML ni nada Y luego además he estado también liado esta semana con otras cosas Así que el tema es que no he podido grabar casi nada Así que he estado de vez en cuando mirando a ver cositas nuevas que había O sea que estoy más o menos al día con lo que hay Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito resumen de los eventos que hay Y jugar alguno y poco más Por una parte tenemos Laberinto, que obviamente no he avanzado nada Eh, donde tenemos a Staukarax De momento, pues bueno, cada vez que veo alguna Ancestral Champion Token que me puedo llevar Me la llevo, pero la verdad que aquí en el Laberinto termina ya casi Y no he hecho casi nada Luego tenemos este Birthday Challenge Que tenemos nuevo monstruo Está guapísimo este nuevo monstruo O sea, me ha encantado el monstruo de cumpleaños Que es Cakelius de Tenth Que sería la traducción, eh... Cakelius el Tortas, ¿no? En español Eh, no, perdón, Cakelius el Décimo Especial Attacker with the Bulwark Trade and a Party Sample of Skills Está guapa la descripción también No lo había visto Eh, y luego tenemos aquí Festivities Que, o sea, este monstruo es rarete, ¿no? Es exclusivo, Festivities Portador, porque porta de hecho tiene la espada Es que, bueno, esto hay que analizarlo, eh O sea, analicemos el monstruo que tenemos aquí Porque visualmente es muy bonito, muy llamativo, con muchos colores O sea, primero de todo, es un mítico que tiene el evento Legendario Yo siempre digo elemento legendario Pero realmente es elemento especial Eh, tiene un estandarte con el ojo de Monster Legends En la mano izquierda En la mano derecha No sé si lo reconocéis Pero esa es la espada de Lord Nebotus Pero la versión, además, si no me equivoco, es la de la reliquia O sea, porque Lord Nebotus tiene la espada suya Que es un poco más realista Pero luego tenemos por aquí La espada, creo que es la de Obsidiana Tenemos la espada de Lord Nebotus Versión reliquia Que fue la única reliquia que yo creo que han sacado Que era así, digamos, bastante exclusiva Al menos en diseño, ¿no? Y por eso a mí me mola Me mola bastante Aquí está, miradla ¿Vale? Lord Nebotus Sword Es un poco, pues, esa, ¿no? Diría que es la misma A ver que entre de nuevo Sí, o sea, le han cambiado un poquito el color y demás Se ve más bonita, de hecho, en el monstruo Pero es básicamente ese diseño Luego, el monstruo en sí es una tarta Porque es el monstruo de celebración del décimo cumpleaños de Monster Legends Y en la cabeza tiene un tomate Que, bueno, al final es como se alimenta a los monstruos Además la llama esa ahí también queda bastante guapa En el pecho tiene el símbolo de especial También Bueno, suena un poco raro, ¿no? El símbolo de especial O sea, es como que se lo estuviera insultando Pero bueno, por eso digo ¿Veis por qué hay que decir el símbolo de legendario? Porque el símbolo de especial queda como que ahora es un especial En fin Y luego tenemos espada y estandarte de reliquias Que, bueno, tiene sentido Porque es visualmente lo que literal tiene Entonces, obviamente En este reto de cumpleaños Vamos a ir a por él O sea, tenemos aquí a Dunfadid Ojo, porque está ahí mismo aquí dentro también Por lo que veo Tenemos a Learnata Son monstruos al final bastante Bueno, Learnata si no me equivoco Creo que lo diseñaron en la comunidad O sea, creo que es de un concurso de dibujos Si no recuerdo mal Y Dunfadid puede que también, ¿no? O era la de... Había otra fusión por ahí Que era la de Zayla con Nila de Revenant Ahora no me acuerdo de si estoy diciendo mal el nombre Pero, o sea, Dunfadid y esa otra fusión No sé si salieron de la comunidad o qué Pero bueno, obviamente son monstruos bastante simbólicos Y además aquí tenemos, pues, admito Bueno, que hayan metido... Mercurius me sobra Voltaic y Varuna obviamente son good No sé quién ha metido a Mercurius aquí Yo creo que un poco por trolear, la verdad Porque Mercurius al lado de Voltaic Son ganas de trolear Pero bueno Vamos a abrir aquí los primeros tartoncios El monstruo seguramente no va a tocar hasta el final Ya os adelanto Última carta, pero última carta Seguramente es cuando toque Pero bueno, de momento vamos haciendo girillos Tengo para hacer solamente tres giros Porque como he dicho, he jugado muy poco Esperemos que si me empiezo a dar el vicio a partir de Ori Y mira, tenemos a Varuna Monstruo mítico, pero no de rareza Mítico de que tiene más años que yo Bueno, de momento hasta aquí los movimientos de Cagelius Pero vamos, obviamente el objetivo va a ser llevármelo 100% Aparte de esto Bueno, hay un evento progresivo que no sé Vale, esto me la pela totalmente Es un tronco ahí pelado Tenemos pase de leyendas Que me lo he comprado hoy para... Más que nada para enseñar Bueno, de momento como no me he completado ningún challenge Pues no tengo ni el monstruo Pero bueno, aquí tenemos a Anax Gulnug Monstruo de... Este es nuevo, ¿no? De hecho, este si no me equivoco Es monstruo que tiene pinta de ser bastante bueno Con el nuevo ancestro Que es lo otro además que tengo que enseñaros Y es que de manera especial Un poco de la nada Estamos en temporada 2 Y ha vuelto a salir un ancestro Hasta el día de hoy Estamos teniendo un ancestro cada dos meses Ahora de repente tenemos uno al mes, parece Enkidu ha sido el de la temporada 1 Y Diabolus es el de la temporada 2 Opinión personal sobre esto Bueno Lo primero de todo veo que los tickets son diferentes Aquí arriba a la izquierda vemos que Enkidu Utiliza sus propios tickets Que bueno, puedo utilizarlos para el propio Enkidu O puedo utilizarlos en el Conjuring of Choice Que de momento De momento yo creo que los de Enkidu Me los voy a gastar en el Conjuring of Choice Como ya comenté Y luego Diabolus utiliza un nuevo ticket Que es este ticket rojo Que tiene el 2, entiendo que es de temporada de 2 O sea, así a simple vista Parece que han duplicado el tema del Conjuring O sea, el tema es donde se consiguen esos tickets Porque aquí en el Event Board Tenemos tickets de Enkidu, ¿no? Y no sé si haya tickets de Diabolus más adelante Pero veo que no O sea, en el Event Board tenemos a Enkidu O sea, que parece que es una especie de Conjuring paralelo En la cueva No sé este fin de que hubo Pero ahora tenemos también aquí tickets de Enkidu Por lo cual, sinceramente No tengo muy claro donde se consiguen los tickets de Diabolus A ver Por la primera vez en la historia Invoca al Ancestor del Inframundo Diabolus Hellbringer Acuerda que no puedes craftear Ancestor ya Así que necesitarás el huevo de Diabolus Para sacar todo su potencial Y luego rankearlo con células Los Seasonals y los General Summon Tickets Están disponibles en la Maze Marathon, Challenges y Bounty Hunt También O sea Vale En las misiones diarias ponía O sea, tenemos En las misiones diarias Cierto, tenemos 10 tickets Por Open Unleashed One Treasure Room Bueno, es que ya digo No he jugado nada estos días Esto ya lleva desde el viernes pasado Si no me equivoco Pero Me lleva una semanita ausente Así que vale Por lo que veo Tenemos que hacer el intento diario de la cueva Me parece perfecto Porque igualmente lo he estado haciendo Así que son 10 tickets gratis Igualmente en esta cueva No pareciera que hay tickets de Diabolus O sea Yo creo que hay solamente Venkidu Podría intentar Aventurarme y comprobarlo Pero como me acaban de tocar Tres gemas ¿Sabes lo que te digo? Que me las quedo Adiós Vale, pues me quedo las tres gemas Y voy a pillar los 10 tickets Antes de que se me olvide Porque aquí el drama va a ser Que cuantos días Se me va a olvidar reclamar eso Igualmente A día de hoy Completar los diarios Yo creo que estaría bien Porque Me da un poco por culo Porque la verdad Hacer una batalla en la arena Y me dirás Poco para que quiero hacer eso Pero si Recolectar Alimentar Matallas de espi Que pereza Para que Para que me mentir Me da una pereza Hacer las misiones diarias Increíble En fin Tengo que esperar igualmente A por la noche A recolectar comida de nuevo Si no, no voy a poder hacerlo Pero si Voy a tener que hacer Las misiones diarias Luego Por otra parte Tenemos Terroset Como monstruo Del Battle Pass ¿Vale? Este monstruo No tiene pinta De ir con Diablus Sino de ir con Enkidu Es del mismo libro De los reinos liberes De hecho No me acuerdo Si salió o no En la historia Porque de hecho Me acuerdo que grabé La saga de Enkidu Ostras Que de hecho Yo tenía que pasarme El modo este Ostras Se me ha olvidado Tengo que pasarme El modo leyenda Y termina mañana Vale Pues mañana que es jueves Sin falta Se viene vídeo Del modo leyenda Vale, vale Hay que acordarse Señores Si no me acuerdo Me matáis Pero mañana Se tiene que venir El vídeo de Enkidu Vale, pues eso Por esa parte Mañana vídeo De la saga Terminando el modo leyenda Y ahí también Bueno, la historia Ya la vimos Y que yo recuerde No sale de Terroset Quizá es un monstruo Extra por si acaso Porque veo que igualmente Necesitaremos monstruos Del libro Que aquí por cierto A ver Yo saqué todo lo que tenía Porque claro A ver si yo mañana Vengo con fe de pasármelo Y no tengo sacado las cosas Si no se pagan gemas Y ya está Pero Piraterco Blumeria No, si esto está bien Por aquí no me falta nada Y en lo de creación de huevo Tenemos un Prismatipanator Luego por aquí tenemos Albinasa Que debe estar ya O sea, esta se ha Empochado dentro de La cápsula Porque lleva ahí mil años El tema es Crismet Bueno, breakout es instantáneo Así que de momento Se la lleva La subo a rango 4 Antes la voy a alimentar El tema de subir La de rango Es que si mañana Me quiero pasar La mazmorra Va a estar bloqueada Y luego Enkidu Es que no sé Si me van a faltar Células No sé Me la voy a jugar Yo creo Y O sea, lo digo porque Tengo tickets Me la voy a jugar Y me voy a abrir Un ¿Qué hago? Enkidu O sea, me quiero abrir El conjuring Sinceramente Vamos a ver Sin pensar mucho Pero sí que es verdad Que en Enkidu Sin subir de nivel Igual la mazmorra Esa no me la paso Ojo Vale, el lamp of choice Me ha tocado células Y células Vale, ni tan mal Un Guruklax completo Y un par de células Por ahí Vale Aquí ¿Qué estaba yo pillando? Igual me tendría que haber pensado Antes de abrir esto ¿Qué tenía yo que pillar? Just Injustice Geneza O Evariz Sé que es uno de esos tres Pero no me acuerdo cuál Creo que era Geneza La que yo me quería subir Aunque me apetece Subir Majeste Te digo la verdad O Evariz Bueno, no sé qué hacer Me voy a pillar Células de Geneza Las dos veces 100 células Que me acabo de sacar Pero Lo dicho No tengo 100% claro Si era mi plan Bueno En cualquier caso Hacemos un breakout Se me queda Geneza A nivel 123 Bueno Espero no haberla cagado Porque no me acuerdo Cuál era mi intención Pero tenía que haber apuntado En un papel Y bueno Yo creo que no queda Nada más O sea Ya sería Bueno Me han bajado a oro 3 En cuanto a la liga Porque no he jugado nada En estos 10 Debería simplemente Hacer un par de combates De PvP Para las misiones diarias Así que Vamos a darle Que tengo la stamina Mega llena Pero ya está Hasta aquí yo creo que sería Un poco la actualización La novedad que tenemos Creo que es eso Que hay un ancestro más Luego el tema Del cumpleaños Bueno El coso este De Exotermic Sigue sin funcionar Porque El Exotermic Sigue sin darle cargas Al Jestin Lo cual está un poco pocho Pero bueno De hecho ese ataque también Vamos a ver Daño doble Puñetazo Y puñetazo Pero bueno Yo creo que por aquí Voy a ir dejando el vídeo Al final sí que ha sido cortito 12 minutos Lo siento para el que Se esperaba un vídeo largo Pero la verdad que No hay mucho que hacer El día de hoy Y también tengo un poco De prisa Me he subido este vídeo Lo estoy grabando Un poco corriendo Me tengo que ir ahora Lo estoy grabando Un poco corriendo Para no dejaros también hoy Sin vídeos de Monster Legend Porque me Ayer subí un vídeo De Calodragon Si literalmente Me vinisteis todos A preguntar Bueno, todos A mí hay tres personas Para un vídeo Que subo de Calodragon Que no tiene Ni casi ni visitas Ni Ni gente comentando Me viene aquí la gente A pedimos el Legend Digo, madre mía Me sabotean el vídeo El tema es Eso Que A ver Voy a potenciar aquí Mejor que así Si ganó más rápido El mío El Emarie Sabe si no me la haría Pero bueno No debería de liármela Ahí despertamos al Jestin Por si acaso Bueno, lo dicho Eso Que no os quería dejar Hoy también sin vídeo Así que por eso Subo aunque sea uno cortito Viendo los eventos Y además Mañana Ya digo Ya ahora que me he puesto al día Mañana se tiene que venir ya Lo que estaba diciendo De la morra de Enquil Es importante Oye, que raro Se han puesto al mismo tiempo Bueno Entiendo el porqué Pero se han puesto al mismo tiempo El Immune, el Stun Y el Mega Stun Un poco rarillo La verdad De hecho No sé si aquí hay Una especie de Bu Ah, vale Ya entiendo el porqué Es que el Stun No invoca No invoca O sea, el Mega Stun Perdón No invoca el Stun Cuando termina Es un efecto Que se llama igual Pero es otro Literalmente No sé si me explico Por eso se han Activado a la vez Y se ha puesto La inmunidad del Stun Bueno, un poco rarillo Pero Cosas que pasan Vale, pues nada Parece que no ha tocado Una lobby muy activa En el PvP esta vez Así que tiene pinta De que voy a volver A Oro 2 bastante rápido He hecho Literalmente He hecho dos batallas Y estoy ya casi De los primeros Así que Ahora que juego un poquillo Me recupero Así que nada señores Hasta aquí el vídeo de hoy De Monster Legends Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós